¿Qué opina de que, por ejemplo, se empiece a hablar de teleféricos, de desarrollo? ¿Cree que al final sea realista cuando la gente se está muriendo de hambre? Yo creo que las prioridades están claras. Hay que cambiar sistemáticamente, estructuralmente, nuestro sistema de salud y educación. Yo creo que eso es fundamental. Hay que generar empleo, pero un empleo masivo. Ese empleo digno que necesita el pueblo hondureño para dejar de emigrar. Y eso solo se va a hacer con proyectos que abran la economía del país. Yo creo que ahí debe ser una prioridad. Y el otro factor es la vulnerabilidad, lo que estamos hablando. No puede ser que con cada lluvia todos estemos tensos. ¿De qué va a pasar? No se ha resuelto. Nadie ha planteado claramente el tema de control de inundaciones, el tema del cambio climático. Yo creo que es fundamental porque el país es el segundo país más vulnerable del mundo.